¿Te gustaría saber qué hay dentro de los portales escondidos de P.K.X.D o los portales secretos? Pues lo único que tienes que hacer es ver este video hasta el final porque hoy estaremos entrando a estos portales y vamos a ver qué hay dentro chicos, hay bastantes por todos lados. Así que chicos, si quieren saber esto, dejen su like para poder saber literalmente toda la información de P.K.X.D. ¡No me lo puedo creer! ¿Segundo video del día? Sí, segundo video del día. Así que comencemos. Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de P.K.X.D. Yo soy Calita y antes de todo una meta de 500 likes para el próximo video chicos. Recuerden que anteriormente subí un video y ayer subí mi primer video después de 6 meses. Estoy subiendo contenido chicos ahí para que ustedes más o menos tengan videos en el canal. Sí, no estaba muerto, estaba de parranda y ya he vuelto chavales, he volvido. Así que pues bueno, hoy tenemos una pregunta. ¿Qué son estos portales? ¿Qué se significan? ¿Y a dónde nos llevan? Pues dice el mismísimo Luisito Comunica. Dice, vamos a ir y vamos a comprobarlo perros. Pues bueno chicos, literalmente tenemos portales de P.K.X.D. tirados por todo el mapa. ¿Qué hacen estos portales? No lo sé. Pues bueno, aquí tenemos chicos la mascota de Tanuki de Leaf que ya está actualizada. Así que si ustedes quieren saber cómo conseguir estas mascotas gratis, tienen literalmente chicos el video anterior. Que ahí les digo cómo conseguirlas. Miren, tenemos varios portales. Este, pues bueno, vi un video de Brasil chicos donde hay alguna manera de entrar a estos portales. Lo primero que voy a hacer es quitarme la mascotilla porque la mascota en cierta forma me atrasa para algunas cosas. Como por ejemplo, vamos a agarrar chicos y vamos a sacar lo que vendría a ser el auto. Y nos vamos a ir a dar una vueltecilla hasta la parte de atrás. Porque miren, aquí tenemos un portal, por allá tenemos otro, por allá tenemos otro. Y en el portal también tenemos otro portal dentro. Esto es muy curioso porque literalmente chicos, dice el spoiler que van a haber varios portales por todo el mapa. Y es exactamente lo que estamos viendo. ¿Qué significan estos portales? Lo descubriremos el día de hoy. Así que dejen su like para seguir viendo este video. Dice nuevo premio disponible. A ver, ¿y ahora qué me gané? Pero, pero weón, a ver qué me gané, qué me gané. Tenemos dos gemas, muy bien. A ver qué me gano luego. Pues bueno, yo esto no me voy a gastar las gemas en esto porque PQX no me ha dado el paquete. Pero se supone que me lo tienen que dar lo más pronto posible. Pues bueno chicos, ¿qué vamos a hacer para descubrir qué hay en estos portales? Muy fácil. Nos montamos en el avión chicos y vamos a empezar a subir. El día de hoy vamos a tratar de encontrar los cofres secretos que sé que hay varios. Son seis de hecho y tenemos de hecho uno aquí chicos en el Zeppelin. Vamos primero a agarrar este cofresillo porque la verdad es que está muy fácil de agarrar. Bueno, creo yo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí es cierto que con esto tengo velocidad. A ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver, eso. Ay, 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 Jesucristo. Ahí está, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ay, ay, no, no, mi loco. No, pero qué es eso, qué son esos cálculos tan tontos, Calita, qué está pasando. Ay, chicos, ven, es que esos son los cálculos que yo digo. Ah, bueno, bueno, pero ahí paro, ahí paro, ahí paro. Vamos, vamos, mi loco, vamos, mi loco, tenemos que subir. Eso, eso, eso. Ahí está, ahí está, chicos. No, se está empezando a ir. No, mi loco. Ahí está, ahí está, ahí está. No, ahí está. No, 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 no puedo agarrar el cofre. What the fuck? Esto me está costando, eh, chicos, esto me está costando. Pero bueno, vamos a ir literalmente a lo importante, entonces. Tenemos varios portales. Estos portales, ¿qué hacen? ¿A dónde van? ¿Qué significan? Significa que van a haber varios mundos. Significa que van a haber varios portales. ¿Qué significa? Varios minijuegos, videojuegos. ¿Qué es, Calita? Dímelo ya. Pues bueno, tenemos varios portales. Primero tenemos un portal aquí, chicos. Este portal tiene dos significados. Según lo que dice la trama y el spoiler de Gravedad Cero, estos van a ser unos portales de Gravedad Cero sobre el equipo nuevo verde. Pues bueno, dice según, chicos, y he estado viendo unos videos de Brasil donde varios se les ha bugueado los portales y han podido entrar a dichos portales y les ha mostrado una nueva dimensión. Pues bueno, es gracioso porque esto es posible y literalmente, chicos, puede ser que pase pronto. Así que pues bueno, vamos a ver si nos subimos aquí literalmente. No, no se puede. No quiere ese cofre ser agarrado, chicos. O soy muy lento o literalmente puede que ya esté... Literalmente creo que estoy viejo, chicos. Literalmente. Bueno, vamos a agarrar este otro cofre. Y bueno, dice según el spoiler, chicos, de que varios que han entrado a estos portales les ha entrado al nuevo mundo de PKXD. Y es porque, chicos, literalmente este mundo está bugueado. Está literalmente bugueado y varios han podido entrar a los portales. Ven, son seis cofres que tenemos. De hecho, yo tengo puesto dos. O sea, he visto dos y diría que alguno de todos puede estar en alguno de los minijuegos nuevos. Pues bueno, tenemos por aquí... ¿Aquí es un cofre? ¿Será que hay un cofre en la luna? Puede pasar, ¿eh? Literalmente... Uy, hay un cofre... ¿Ese carro dorado se podrá conseguir? Nada mal, ¿eh? Ese carro está un poco con oro, ¿eh? Pues bueno, chicos. Tenemos aquí las advertencias de Admin y Ninda que literalmente nos dice Admin y Ninda no pueden entrar. Adicional a eso, tenemos este portal dentro del portal. Si ustedes ven, chicos, aquí nos está dando ya un spoiler. Que significa de que este portal nos va a llevar a nuevos mundos. Pues miren, aquí nos metemos y nos lleva a este minijuego que está estupendo. Y si nos salimos por aquí, literalmente miren lo que pasa, chicos. Volvemos aquí. Pues bueno, aquí tenemos uno de estos y por allá tenemos uno de esos. Tiene varios significados. Según dice el spoiler, van a haber varios mundos y varios minijuegos en lo que vendría a ser esta nueva actualización de P.K.X. De que increíble. Y adicional a eso, chicos, va a haber algo muy pero muy increíble. Y es que por cada minijuego va a haber un cofre gratis. Un cofre secreto que nos va a estar ayudando a poder lograr muchas cosas. Y en este caso, tener nuevos premios. Vamos a jugar este minijuego que la verdad lo jugué el día de ayer y me encantó, chicos. Este minijuego está increíble. Lo que sí no entiendo es por qué hay un auto aquí tirado. O sea, no sé quién chocó ese auto, pero sí sería yo. Literalmente sí sería yo, chicos. Pues bueno, miren, vamos a subir. Este minijuego me costó, eh. La primera vez que lo jugué me costó bastante jugarlo. Pero está bastante chido. O sea, me encantó este minijuego. Miren, vamos a ver. Pum, 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 pum. Vamos, Cali, Ra, vamos, Cali, Ra, King Place. Lo bueno es que me puedo pasar por los lados. Así que literalmente, miren, chicos, soy un pro. Soy un pro de Minecraft. Soy un pro de Minecraft. No le peguen a la lava porque la lava literalmente te devuelve para la parte de abajo. Ay, no. Ay, no. Ay, mi loco. Ay, mi loco. Voy, voy, voy aquí, voy aquí, voy aquí, voy aquí. Oh, oh, oh. No, pero, weón. Pero, ¿y esa lava de dónde salió, tío? Pero es que no puede ser, chicos, que esa lava salga de ahí. What the fuck? Esa lava literalmente está escondida. Mi loco. Miren, aquí viene la... No quería decir la mala palabra. Pero yo decía la palabra. Ahí viene la pinche lava. Pues, miren, ahí venía la lava. What the fuck? No me deja pasar. Pero es que sí... Ah, bueno, ahora sí pasé. Ahora sí pasé. Ahora sí, ahora sí. Ay, ay, ay. Ay, vamos, vamos, vamos. Vamos, tenemos que pasarlo. Tenemos que pasarlo. Ahí está. No me dejaba pasar eso. O sea, es como que a veces peca que siento que me tiene odio, eh, chaval. Eh, what the fuck? No me deja. Loco. Loco, esto es personal, eh. O sea, what the fuck? ¿No se puede literalmente agarrar estos autos y literalmente usarlos? Estaría gracioso... O estaría gracioso buggear un auto y subir esto en auto o en moto o en bicicleta. Oh, en bicicleta estaría chido, eh, subir esto. ¡Wow! A ver, vamos a ver. Oh, oh, uy. Casi me caigo. Vamos, 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 vamos. No, no me pongas el agua, no me pongas el agua, no me pongas el agua. No me pongas el agua, mi loco. Eh, what the fuck, what the fuck? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Como me salga un alaba aquí, ya yo flipo, eh. Literalmente sería el verdadero odio. A ver, chicos, que por cierto... A ver, ¿qué desbloqueamos? Le damos a esto, chicos. Recuerden darle a esto que es para aquí, para poderlos anunciar. Oh, me nogamos las botas, muy bien. Ahí tenemos las botas y tenemos las monedillas del pase gratis, que el pase gratis se llena súper rápido. Pues bueno, chicos, sin más que decirles, espero que les hayan gustado estos videos y esta teoría de los nuevos portales y cómo entrar a ellos. El que puede entrar me lo dice en los comentarios. Y sin más que decirles, nos vemos en los videos de mañana. Vayan a apoyar todos los videos del canal, chicos. Así que hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!